¿Qué es la felicidad? La felicidad se puede entender de varias maneras, es un tema subjetivo, y depende en gran medida de cada uno de nosotros, de la forma en que entendamos el concepto de felicidad. Entonces, ¿cómo ser feliz con uno mismo? Podemos estar de acuerdo en que la felicidad llega cuando realizamos actividades que nos generan una sensación de gratificación, o cuando obtenemos alguna recompensa, material o no. Compartir momentos con nuestros seres queridos, practicar nuestro deporte favorito, escuchar una sinfonía, son cosas que pueden generar una sensación de felicidad indescriptible. Esto se debe a que esas acciones hacen que nuestro cerebro se agregue algunas sustancias encargadas de brindarnos esas sensaciones, las llamadas hormonas de la felicidad, endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Cuando experimentamos la felicidad que nos generan dichas actividades nuestro sistema de recompensa se activa para que busquemos más de esa felicidad por medio de las mismas actividades. Así, queda claro que la felicidad depende en gran medida del sistema de recompensas particular de cada persona, de cómo lo hayamos configurado. Consejos para ser feliz con uno mismo. Veamos ahora algunas recomendaciones para vivir una vida plena y feliz, sin necesidad de estar rodeado de cosas materiales o de ser el más popular del grupo, elementos que escapan a nuestro control. 1. Conoce lo que te motiva. Cuando reconocemos cuáles son nuestros verdaderos anhelos, es menos probable que nos enfresquemos en la tarea de buscar la felicidad en lugares equivocados. Es importante tomarnos tiempo para meditar sobre aquello en lo que realmente queremos invertir nuestro tiempo. Lograr esto implica ahondar en las habilidades de autoconocimiento y saber reconocernos y a lo que nos hace sentir bien en el momento, sino lo que nos ilusiona y nos da fuerzas a la hora de emprender proyectos personales o profesionales. 2. Arma tus metas con tranquilidad. Esto se refiere a que debes tener cuidado con la ansiedad de alcanzar tus metas demasiado rápido. Recuerda que lo bueno no siempre llega rápido, y lo mejor será que aprendas a disfrutar del camino. De esa manera serás mucho más feliz a medida que haces las cosas. 3. Quierete a ti mismo. El afecto es una fuente de felicidad natural, y a veces nos pasamos demasiado tiempo buscándola en otras personas. Cuanto más pronto nos demos cuenta de que nosotros somos importantes en nuestra vida, más cerca estaremos de ser felices. Por ello hay que cultivar una buena autoestima. No hace falta recibir elogios y afecto de muchas personas cuando tú sabes lo que vale si aprendes a apreciarte por ello. Para lograrlo, hay que lograr ver no sólo nuestros fallos e imperfecciones, sino también lo que vamos logrando. 4. Encuentra la felicidad en lo que depende de ti y no tanto del resto. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, no hace falta que busques la felicidad en otra partes. Si organizas tu vida del modo correcto, conseguirás hacer que esté ahí, dentro de ti, únicamente debes enfocarte en verla. Muchas veces nos cuesta más ver las cosas que tenemos frente a nuestros ojos, o en este caso tras ellos. Nuestra felicidad yace en nosotros mismos, en las cosas que nos gustan, en el disfrutar los buenos momentos enfocados en el aquí y en el ahora, evitando la ansiedad de pensar en el futuro o la melancolía de pensar en el pasado. Seamos felices viviendo el presente y evitando generar obsesiones irracionales. Si gestionas tus pensamientos, gestionarás tu felicidad. Encuentra la felicidad. 5. Busca tus sueños. Hay un refrán que reza la siguiente ata tu vida a un sueño, y serás feliz. Los sueños son proyectos que dependen en gran medida de nosotros mismos y de las ganas que tengamos de cumplirlos. Mientras más nos enfoquemos en las cosas que podemos realizar por nuestra cuenta y evitemos depositar nuestra felicidad en manos de terceros estaremos más a gustos con nosotros mismos. Lo ideal es que tu felicidad dependa principalmente de ti, es fundamental que lo tengas claro. Quizás te interese, tipos de motivación, las ocho fuentes motivacionales. 6. Que el último pensamiento del día sea positivo. Antes de irte a dormir, cada noche, asegúrate de pensar en al menos tres hechos positivos de tu día. Este hábito nos servirá para configurar a nuestra mente y hacer que tienda darle relevancia a las cosas buenas por sobre las malas. Al principio lo harás voluntariamente, pero después ver las cosas desde lo positivo se volverá parte intrínseca de tu personalidad. Además, puede ser una estrategia útil para conciliar el sueño más fácilmente, al no centrarte en lo que te preocupa. 7. Asegúrate de que tus metas sean realizables. Este punto es de gran importancia para nuestra felicidad, y es que si nos planteamos metas que de planos son irrealizables, entonces estamos firmando una sentencia para una vida de estrés y angustia. Lo ideal siempre será que antes de definir nuestras metas hagamos una evaluación objetiva sobre la factibilidad de las mismas, de esa manera será más probable que logremos realizarla sin menos probable que llegue la frustración. Hay que lograr un equilibrio entre lo que supone salir de nuestra zona de confort y lo que está más allá de nuestras habilidades o opciones accesibles con nuestros recursos. Bueno amigos sigan estos consejos y sean felices. No olviden de suscribirse hasta pronto el amiguito net. 8, 7, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!